Este pasado 2 de febrero se celebró la festividad de Jesús en el templo en el marco de la jornada mundial de la vida consagrada que este año tiene como lema amigos fuertes de Dios. El Papa Francisco supone esta fecha un relazamiento de la iniciativa del Papa Francisco para dedicar un año a la vida consagrada que se inició el 30 de noviembre del 2014 y se clausurará el 2 de febrero del 2016. Escuchemos testimonios de consagrados de la congregación de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones y hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Nos encontramos en el club de ancianos, celebrando el día de la consagrada. ¿Su nombre? Hermana, soy la noemí sola. Soy salvadoreña. ¿Dentro de la congregación cuánto tiempo tiene, hermana? Tengo 14 años de haber ingresado a la congregación. ¿Dentro de este servicio pastoral como consagrada, cuáles son sus funciones? Bueno, este año estoy en el apostolado del hogar de ancianos. La función que desempeño aquí me toca el cuidado de los ancianos. Bueno, en otros años pues también igual he estado en asilos cuidando a adultos mayores. Como religiosa, pues nosotras como religiosas trabajamos en diferentes apostolados. A veces trabajamos en casa de misión, que nos toca ayudar pues en la parroquia. En otros apostolados que ayudamos es en la educación. Ahora estoy en el apostolado de la salud, que es ayudar a los ancianos. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bien, este año he comenzado en este lugar de Estelí de Nicaragua. Hace como 22 días que vine. Y pues aquí estamos adaptándonos, conociendo a los ancianos, conociendo sus patologías, pues ayudándolos en lo que ellos necesitan. Y así pues estamos pues comenzando con ellos acá. Dentro de este caminar al descubrir su vocación, ¿cómo fue su experiencia, Madre? Bien, este, la experiencia de, de, por la cual pues he tenido pues durante este tiempo, desde que ingresé a la congregación, ha sido pues este muy bonita, porque he visto la necesidad pues de, de ayudar a las personas necesitadas. Como religiosa, pues viéndolo desde ese punto, siento que es bien importante pues este, el servicio que presto, porque la verdad es que he descubierto la necesidad de, de poder ayudar a estas personas que a veces ellos no tienen pues quien esté por ellos. A veces ellos necesitan pues que, que los atiendan. Bueno, he sentido que he aprendido pues con la experiencia que he tenido, porque la verdad que he tenido dos años que he trabajado con los adultos mayores, aparte de este año. Entonces ha sido una experiencia bonita, donde me he dado cuenta pues la necesidad de, de atender a esas personas que no pueden valerse por sí mismas. Y si lo comparto a veces con las personas, que importante es cuando uno hace las cosas pues con amor, con entrega a Dios, dar ese servicio pues desde ese punto de vista. Un mensaje que quiere enviar también a aquellas personas que sienten el deseo, la vocación, para acercarse y descubrirlo. Bien, les diría de que, de que vean la importancia que es prestar un servicio pues con amor, con entrega a Dios. Y las invito pues a todas las personas que me están escuchando, a que vean pues la importancia que, que es servir a las personas que de verdad lo necesitan. Porque con esta experiencia que he tenido pues, verdad, dos años, he visto de que sí, ahí está la necesidad pues de servir a la iglesia a través de estos ancianitos. En esta fiesta del año de la vida consagrada y mayor también celebrando el día de las consagradas, nos encontramos con la directora del colegio Nuestra Señora del Rosario y también dentro de la congregación de la hermana franciscana de los Sagrados Corazones. Señor Marta, compartanos la alegría de, de estar dentro de las consagradas. Bien, yo pienso que la vida religiosa es una vocación que el Señor la da y que uno la va cultivando, ayuda mucho el ambiente de la familia, donde te desenvuelves con tus amigos, con... Y eso para mí es una riqueza. Tanto los lugares que, que de niña y de joven estuve aquí en Estelí. Yo fui alumna de la escuela Rubén Darío en primaria. Fui alumna de tres años aquí en el colegio. Y después de la escuela normal. Después, cuando terminé mi magisterio, como no encontré trabajo, me puse a estudiar contabilidad y secretariado en la escuela Matamoros. Y en ese tiempo fue que ya estaba fraguando yo mi vocación. Y a la vez entonces empecé para llevar un acompañamiento como más de cerca con el colegio. Y me dieron el trabajo de bibliotecaria porque no me conocían. Decían, pasé tan en silencio cuando fui alumna de aquí que no me conocían. Y, pues bien, yo entré y me siento en realidad alegre porque el Papa nos ha dicho que la vida religiosa no tiene por qué ser una vida triste. alegre, creo que es una gran riqueza porque conoces mucha gente, muchos ambientes diferentes. Y para mí eso es una gran riqueza. Las hermanas mayores, como dice el Papa, los ancianos, son una riqueza en la vida de la congregación, en la vida de familia, porque Madre Carmen insistía mucho en la vida de familia. Y la verdad que el Papa ha nombrado este año de la vida consagrada. Le ha hecho énfasis desde finales de noviembre en la fiesta de Cristo Rey del año pasado. Inauguró el año de la vida consagrada. Han sacado una oración para rezar en las parroquias. Los sacerdotes, no sé si por ser seculares o porque no les ha llegado la información, la mayoría no las hacen en las parroquias. Estamos como un poco en el olvido. Ayer mismo, pues la fiesta se enfrascó más en la presentación del niño Jesús en el templo, pero no en la vida consagrada como el Papa está queriendo hacer énfasis. Ayer el Papa, en la misa que celebró en Santa Marta, en su homilía, pues nos invitaba a vivir una vida religiosa comprometida, que nuestros votos fueran en realidad un actualizarse en el hoy, pero no buscando el ser, el light, ni nada por el estilo, sino una cosa seria, formal, y que nos ayuda a crecer dentro de la congregación a los diferentes niveles que cada uno tiene, porque la comunidad misma de Estelí, la formamos diferentes hermanas de diferentes edades, de dos nacionales, tres nacionalidades, está una española, una dominicana, y el resto somos nicaragüenses, cuatro somos nicaragüenses, un buen número, tenemos un buen número de hermanas en nuestra congregación que sean nicaragüenses, y creo que eso también es el sentir de los años que llevamos en Estelí, de los años que tiene el colegio, 64, 65 años, más los que lleva, pues entonces eso nos ayuda también a tener una raíz grande en Estelí, en el pueblo. Sor, dentro de todo este caminar que ha recorrido, como consagrada, ¿qué trabajos pastorales ha realizado para que nos comparta un poco a los laicos católicos? Bien, mi vida consagrada empezó en el trabajo pastoral en la parroquia del Calvario, allí ya trabajaba en la catequesis, y íbamos con Sor Milagros a los domingos, a hacer la celebración de la palabra latunosa, además de que teníamos la catequesis en la iglesia, y eso fue lo que me fue ayudando a descubrir la necesidad que se tenía de personas consagradas. He trabajado en el campo de la educación, porque soy religiosa del campo educativo, también he tenido, como te digo, la riqueza de trabajar en el campo de la salud. Estuve cuatro años en Sevilla, en el Hospital Oncológico, el Hospital del Cáncer, allí trabajaba la comunidad a la que yo pertenecía en España, y también trabajé ayudando a uno, aquí diríamos una escuela especial, niños con síndrome de Down, que los llevábamos a campamentos, a días de relax, en las vacaciones de España, y trabajé con ese tipo de niños, me hicieron un reconocimiento allá, porque ellos valoran el trabajo de uno, y aquí en la parroquia yo he trabajado en las diferentes veces que he estado, fui encargada del coro por mucho tiempo en el Calvario, desde tiempos del Padre Julio, hasta que estuvo el Padre Frutos en el Calvario, fuimos encargadas de la catequesis también, llevábamos la responsabilidad de la catequesis, ya no solo yo, porque estuve responsable de primera comunión y confirmación, a la vez que Sor Lourdes estaba con iniciación en el Calvario, llevábamos la catequesis de catedral también, un buen tiempo largo, estuvimos siendo catequistas, acompañando a los catequistas en las dos iglesias principales de la ciudad, y seguimos trabajando los programas de religión dentro del colegio, que queremos que sean diferentes que lo que se da en las catequesis de las parroquias, para que el niño sienta en acercarse a la parroquia desde los sacramentos, y ya eso le deje más vinculado, que no sea solo en el colegio, nosotros no damos en el colegio catequesis para primera comunión, para los sacramentos no, solo damos la catequesis para educación en la fe, para formación. Sor, sumado también al mensaje que nos daba nuestro Papa Francisco, un mensaje que a usted le gustaría compartir a aquellas personas que sienten el deseo de acercarse y a descubrir su vocación, como una vez así lo hizo usted. Bueno, como el mismo San Juan Pablo II decía, no tengáis miedo, no tengan miedo, el Señor te va, uno se da cuenta que el Señor te va apoyando en todas las etapas de tu vida, y que si en realidad sienten el llamado, que no le tengan miedo, que no le pongamos trabas al Señor. Yo se las puse, tuve dos años poniéndole trabas al Señor, diciéndole que yo no, que yo veía a mi hermana mejor, que por qué no llevaba a mi hermana a esa vida, a la que me sigue, a Melania, y era a mí la que me llamaba. Cuando yo le dije que sí, pues ya, pero que no tengan miedo y que mantengan ese ambiente de la alegría. Si se pierde la alegría, señal de que allí no está el Señor.